Bueno señores, tenemos en la línea telefónica Manegonte. Manegonte, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Saludando a ustedes que están en la madre patria. Manegonte, sobre la regulación de este plaguicida, ¿qué sabes? Existen regulaciones. Primeramente, de uso recorrido. No se escucha bien. Se está entrecortando, Manegonte. Vamos a ver si el problema es aquí o eres tú. Se está entrecortando. Muévete, a ver si tienes mejor señal, Manegonte, por favor. Manegonte. Mejor señal, no puedo tener porque estoy pegado al trabajo. Ok, no te muevas y hablas. No te muevas. Paralístate. Lo primero es lo siguiente. El focuro de aluminio tiene un precursor previo. ¿Quién fue? Ciclón. ¿Quién fue Ciclón? El gas que se utilizó en las cámaras de gas en los campos de concentración. Eso es lo primero. Lo segundo, este producto con algo positivo. Estos dispositivos que se lo buscó, fueron dos cosas. Primero, elimina codos. Y segundo, no es residual. O sea, cuando se utiliza a los tres días, no hay ningún problema. Ahora bien, este producto no se puede utilizar en viviendas habitables o en lugares habitables donde esté gente. Eso es lo primero. O sea, si tú lees todas las indicaciones de lugares donde se puede usar, en ningún sitio, dice, ni apartamentos, ni casa de habitación sola. Porque es un producto sumamente tóxico. Mortal. Sí, pero se puede utilizar en un montón de alimentos y en un montón de productos que comemos, sin ningún problema. Primero, primeramente, se puede usar en almacenes, o sea, en los signos, en repósitos de granas de alimentos, en productos empaquetables, se puede utilizar donde se puede usar nueces, nueces hidratiles, en vagones de sanotardines, en cualquier tipo de espacio sellado, en tabaco almacenado, hasta en colmenas de abejas que vayan a ser utilizadas, puede ser utilizado el producto. Ahora bien, sin abejas, sin gente, sin gente, o sea, eso es lo fundamental. En segundo lugar, quiero decir lo siguiente. Este se puede utilizar en lugares donde existan dulces procesados, harina, alimentos cereales, chocolate, café procesado, temblor de maíz, derivado de carne, huevo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es un producto que se diluye, se va rápidamente, al tercer día se va. Pero si es que cuando se utilicen todas las medidas del lugar. En el caso que nos estamos refiriendo, en el caso que se está hablando, primeramente, se usó en vivienda. No está autorizado para utilizarse en vivienda. Lo usó una persona que probablemente no estaba certificada para utilizarlo. O sea, ¿quién ha dicho que una persona puede decir que porque esto es tomate, yo voy a usar el producto en cualquier sitio? Manegonte, ¿y será que la regulación no está clara o que no se cumple? Y la, y la, y la, y la, la venta no está, ahora, manegonte, manegonte, de acuerdo, manegonte, manegonte, de acuerdo contigo, ok, el asunto no es el producto, sino la manipulación incorrecta del producto. Ahora, la, pero la manipulación irresponsable no arranca con la venta irresponsable, porque al vender. No, no, no arranca con la venta, porque mucha gente posiblemente, una, porque hasta la otra, porque, porque, es que, es que si yo, es que, es que, es que, es que hay medicamentos que son solo recetados, exacto, que son solo recetados, indicados por un especialista, que a una gente, que a una gente no se lo vende una farmacia. Ahora, Julio, si la ley, si la resolución no le impide venderlo al establecimiento, yo puedo hacer. Exactamente, porque eso tiene que, es, tiene, tiene, tiene que establecerse a quién se le vende ese producto. Es más, la persona debe decir cuál es el uso que le va a dar el producto. Así es. Es correcto. Como hay productos que solamente. Debe, pero no se aplica, Julio. Sí, debe. Sí, claro. Debe, pero no se aplica. Sobre ese aspecto, es un aspecto también crítico que en la sociedad dominicana, aquí se vende un producto que está, eh, eh, inscribido. Sí. Pero no es una venta pesticida, aquí se vende perdida alcoolica, muchacho. Así es. Sí, pero no debería, no debería ser, eso está prohibido. ¿Manegonte? Eso está prohibido, o sea, debería ser, no, no, pero la regulación debería ser. No, no, no. La gente especializada. No, pero ya está prohibida la venta de alcoolica. No, está prohibido por ley. Está prohibido. Bueno, pero está prohibido, está prohibido. No, no, en la clase baja no se cumple, pero en la alta sí. Está prohibido. La media alta sí. Estamos hablando de. ¿Cómo fue Manegonte? De este asunto tendría que estar prohibido para venderlo así, no formalmente. La venta tiene que estar regulada. Tiene que estar regulada. A gente especializada en su aplicación. Empresa o gente especializada. Sí. Pero mira lo que está haciendo la regulación. Está regulada en empresas especializadas de venta de ese tipo de productos. Pues no se lo puede vender a nadie de manera particular. Y no le están aplicando bien. Por eso no deberían. Además, eso nada más. Mira, fue Piatini. Imagínate los alcarrizas. Pero lo que estamos insistiendo es que hay que ver si la regulación plantea lo de la venta. Debe, debe, debe incluirlo. Porque si no, ahí hay un vacío en la regulación. Mira, toda empresa, toda empresa que comercialice el producto para la protección de cultivo. Sí. Está regulada. Toda empresa que comercialice el producto para la protección de cultivo. Y la persona que venga está entrenada. Estamos todo ahí. Ok. O sea, sobre este aspecto hay que decir claramente. Bueno, el resto. El problema no se está buscando, perdón, quién vendió y nada. Ah, no, el problema es que no se le dio a haber utilizado nunca en este lugar. Eso es todo. El problema está ahí. Y ya en tres ocasiones diferentes se ha utilizado y eso ha provocado seis muertes. No, 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 en tres ocasiones diferentes no, mucho más. Ah, bueno. En los tres mostré. La primera. Gracias, gracias por la aclaración. De la romana. No, 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 antes de eso hubo un caso en la romana. No, no, manegonte. Antes, manegonte. Antes del 2013, una en la romana murió. Luego las dos, la uruguaya y su amigo, y ahora, y su amiga, y en este caso tres, porque la empleada también murió. Seis personas en cerca de diez años. Que se sepa, como tú dices. Que sepamos públicamente. Así es. Que sepamos públicamente. A pasaduelo. Pero eso ocurre cuando se utilizan productos de uso restringido en lugares donde no se deben utilizar. Ok. Y ahora hay que regularlo más que nunca. ¿Tú sabes por qué, manegonte? Porque ahora mucha gente sabe lo mortal que es este producto y no tengo que ampliar, ¿verdad? En un mes dura esa preocupación. En un mes ya la gente se olvida y lo usa otra vez. Se olvida. Ahora, lo correcto sería... Gracias, manegonte. Gracias. Lo correcto sería limitar la venta. ¿Y tú sabes por qué no hay un paquete de muertos al año por eso? Porque a los pobres no le importan los comején. A los pobres no le importan. A los pobres le fumigamos a los políticos. Si los pobres le preocupara el comején, hubiera el muerto Ñango. ¿No es verdad? Bueno, nosotros continuamos con el sol de la mañana desde 8.00. Gracias. Gracias. Gracias.